Y así es, incansables buscadores de placer, vuelven los delirios y babeos. Empezamos. Y es que llevo tiempo dándole vueltas a esto, delirios y babeos, para explicaros la mecánica del próximo concurso. He estado pensando mucho que sortear, y se me ha ocurrido ya el que sortear para este especial 400 suscriptores. Ahora, claro, deberíamos explicar un poco las reglas de cómo va a ser este concurso. He estado pensando varias cosas. Entonces, mira, llevo una temporada comprándome unos mangas bastante chulos, que se basan en, adaptan al manga, en libritos, relatos o historias de Lovecraft. Este, que fue el primero que me compré, la llamada de Chulu, adapta el relato entero de manera brutal. O sea, además es que te lo lees del tirón esta. Ups, mira, con una postalita que viene y todo. Lógicamente se lee al revés, como todo manga bien editado. Los edita Planeta. Y al principio pensé en sortear uno de estos. De hecho, yo, por ahora, hay unos cuantos. Yo por ahora me he comprado dos, y al mes que viene me compraré el tercero y el cuarto. Me he comprado este de la llamada de Chulu y este del morador de las tinieblas, que son relatos más pequeños. Este es más fino y vienen dentro, bueno, igual, es una adaptación. Las dibuja Goutanabe, se llama el hombre que está haciendo esta obra. Y la verdad es que es bárbaro. O sea, es bárbaro. Y además la edición que está sacando Planeta de Agostini mola bastante. Entonces estuve pensando que podía sortear uno de estos, porque sería muy del canal, muy de fango fan. Pero se me ha ocurrido otra cosa. Se me ha ocurrido sortear un libro escrito por un amiguete mío. Veréis, si me seguís en Twitter, en X, yo interactuó mucho con un muchacho, Alberto Peláez. Alberto Peláez es socio, copropietario, bueno, del pequeño cine del Artistic Metropole. Artistic Metropole es una salita muy pequeña. Está por embajadores. Es una salita de cine muy pequeña. Y pone, salita de cine tiene cuarenta y tantas butacas, yo diría. Es una sala francamente pequeña, que proyectan, hacen pases especiales. Puedes contratarla para proyectar tu corto, hacen pequeños estrenos y proyectan cine bastante alternativo. Yo la otra vez que estuve fue hace año y pico, porque otro tuitero, muy majete, que se llama Chromic Group, que también ha editado un par de libros, hizo, puso allí, hizo un pase, organizó un pase e invitó a mucha gente para ver Masters del Universo. Bueno, pues Alberto, que trabaja y es copropietario de este cine, ha co-escrito un libro. Bueno, lo hizo en 2021 con su socio y amigo Igna Elevacas. Alberto e Igna hicieron juntos la película de Nanny's Night. Alberto produjo e Igna dirigió. Bueno, pues también escribieron un libro que se llama Los últimos días del terror de videoclub. Es un librito escrito por ellos dos, con una colaboración especial de César Criado. Y una de las cosas más curiosas es que tiene un epílogo escrito por Paco Fox. El libro fue editado originalmente en 2021 por Editorial Guante Blanco. Es una editorial muy chiquitita. El libro ahora mismo no os lo enseño físicamente porque la realidad es que lo acabo de comprar en Amazon y todavía no me ha llegado. Me llega el fin de semana, así que no creo ni siquiera que esté en casa, pero vamos, me llega este fin de semana el libro. Y eso, pues lo que vamos a sortear por el especial 400 suscriptores es el libro Los últimos días del terror de videoclub escrito por Alberto F. Peláez e Ignacio L. Vacas con la colaboración de César Criado. Reglas para participar en este concurso. Lo primero, como mínimo, estar suscritos a Fangofan. Es el único requisito. Además me da igual en qué sitio. O sea, si gana alguien que vive en México, pues se lo envía a México. Eso es un libro. Si gana alguien que vive en Argentina, pues se lo enviaré a Argentina. Si gana alguien que vive en otra ciudad de España, que no sea Madrid, se lo enviaré. O sea, sin ningún problema. Puede participar todo el mundo que como mínimo sepa que está suscrito, claro. Luego, ¿cómo lo haré? A partir de ahora, en todos los vídeos que publique, a partir de este y todos los vídeos hasta el final de temporada, hasta que anuncie el concurso, que es el sorteo, perdón. El sorteo será a finales de mayo. O sea, quedan febrero entero, marzo entero, abril entero y buena parte de mayo. Casi cuatro meses. O sea, todos los vídeos. A pesar de que FangoFans solo quedan tres, pues tendremos un montón de otro tipo de vídeos aquí en FangoFan. Habrá más crónicas, habrá más delirios, habrá más FangoDirects, habrá un montón de contenido más. Bueno, pues a partir de ahora, en cada vídeo, fijaré un comentario con personas ya. Contestad aquí los que queréis participar. Entonces, pues simplemente me ponéis yo quiero, o yo, o lo que sea, o aquí, o que tenga vuestro nombre y vuestro usuario. Y entonces, cuando vaya a llegar el concurso, pongo todos los nombres, anuncio el día y ya vemos cómo lo hacemos. Pero eso ya, porque probablemente intentaré, ya os lo he dicho, que intentaré que sea un directo. Que, pues no sé, ya quiero hacerlo lo más transparente posible. Que, por ejemplo, en este vídeo no aparece nadie que se apunta al concurso, no pasa nada. ¿Qué tal? Que al final sois cuatro personas, o sea, que llegamos a mayo y hay cuatro participantes, pues cuatro. O sea, yo, da igual porque, con que os apuntéis una vez, yo os tengo en cuenta. Quiero decir, si os apuntáis en este vídeo y no volvéis a apuntaros hasta el día del concurso, yo cuando llegue el día que vaya a hacer el sorteo, lo estoy llamando concurso porque se me va la olla, pero es sorteo. El día que llegue el sorteo, yo busco todos los vídeos que haya publicados desde a partir de hoy hasta ese día en el canal. Y en el comentario fijado de los que quieran participar en el concurso, apuntarse aquí, cojo todos los nombres y sois los participantes. Al ganador, que supongo que será con alguna herramienta de estas aleatorias, ¿no? Esta de, a cada concursante se le asigna un número y un random, al que salga le envío un privado, oye, ¿a qué has ganado? Mándame tus datos y te envío el libro. Y ya está. Así de sencillo, así de fácil y así de bonito. Así que eso, sorteo de especial 400 suscriptores, los últimos días del terror de videoclub, escrito por Ignacio L. Bacas, Alberto F. Pelaez, con la colaboración de César Criado. Pero, a todo esto, si sois usuarios de Twitter X o como se llame, seguid a Alberto Pelaez en Twitter, que mola un montón. Además, tiene eso, cada día pone, cada día Alberto, cada mañana, saluda a la gente poniendo una película en la que se pone un sello bastante gracioso, pone Peliculote. Entonces, pregunta, ¿esta película parece un Peliculote o algo así? Y entonces, pues, yo normalmente, casi cada mañana le contesto, sobre todo si conozco la película, porque hay veces que pone películas que no conozco. O sea, Alberto es un tío que probablemente ha visto mucho más cine del que he visto yo, porque a la hora de la verdad, tampoco he visto tanto. O sea, he visto cosas muy raras, pero tampoco... Así que eso, ya están las bases del sorteo y ya lo sabéis. Estar suscritos y de aquí, hasta que anunciemos el día exacto en mayo del sorteo, os vais apuntando en el comentario que dejaré fijado en cada vídeo. O sea, a partir de hoy se abren ya, dijéramos, las actas para participantes. Y ahora vamos a la parte dura de lo que pretendía que yo que fuera este delirios y babeos. Si os pensabais que ya habíamos terminado, olvidaros. Hace poco ha salido una pequeña polémica con J. Bayona, con el estreno de esta última película, de La Sociedad de la Nieve, que por cierto, todavía no he podido ver. Todavía no me he podido sentar. Son dos horas y media y con mi vida de viajes y tal, pues la verdad es que no he tenido tiempo de sentarme esas dos horas y media tranquilamente a ver la película. Y es verdad que no me apetece verla a trozos. Me apetece sentarme tranquilamente a disfrutar de la película. Entonces no la he visto. Pero ha salido algo así como un fragmento de él, en el que dice que a él le da mucha pereza volver a dar clases en la Escuela de Cine de Barcelona. Pero se encuentra chavales muy jóvenes que no conocen a ciertos directores como Fincher. Y es como que mucha gente joven se ha dado por aludida. Toda la polémica ha salido de por qué se tiene que conocer a ciertos directores para hacer cine. Yo también fui hace 25 años un estudiante joven de cine. Y una cosa a la que yo llevé muy clara cuando fui a estudiar a la Escuela de Cine en la que yo estudié es que para hacer cine solamente es importante una cosa en esta vida. Y es algo que no aprendí de ningún director de cine. Lo aprendí de un escritor. Stephen King siempre dice que para escribir solamente tienes que hacer una cosa, que es leer. O sea, cuanto más leas, mejor escribirás. Bueno, pues podéis estar a favor. Os habrá podido parecer un comentario muy pedante lo que ha dicho Bayona. Os podrá parecer que... ¿Por qué tenéis? O sea, podréis ser un público muy joven y decir yo no tengo por qué saber quién es Fincher, que lo focalizo en Fincher, pero podría haber dicho cualquier otro director. Poneros como queráis. Para hacer cine, la única manera de aprender es ver cine. Pero es que curiosamente también tenéis que leer algo de cine. Y es un coñazo, pero a lo largo de los años he sacado tres libros porque tampoco me voy a poner aquí a sacar un coñazo de 200 libros, ¿no? De a tomar por culo. Pero sí que hay que leer cositas como cómo dirigir cine. De aquí este señor, Terence St. John Marner. Este libro, que se llama Años que la tos, este cómo dirigir cine, ¿no? Este libro lo escribe aquí este señor en 1972. En este libro el texto en inglés tiene 52 años. Aquí en España aparece publicado en 1977. Está publicado por Editorial Fundamentos, ¿vale? Que no sé yo, es que no sé si existe hoy en día esta editorial. Y esta es la quinta edición, que es de 1995, que es cuando lo compré yo. Yo aquí todavía no había empezado a estudiar cine. Aquí era yo un estudiante de instituto. O sea, un estudiante de instituto que hacía cortometrajes con la Handicam, esta, video 8 milímetros que había en casa. O sea, imagina. Bueno, pues aquí te vienen cosas como el papel del director. Introducción, antecedentes históricos, la situación de la técnica, el film y las finanzas. Capítulo 2, la preparación. Capítulo 3, el guión. Capítulo 4, la elaboración de las tomas. Así hasta un total de 9 capítulos y 2 apéndices. 2 apéndices que tiene 2 extractos de 2 guiones. Y luego al final viene un montón de bibliografía y de otras cosas. Y de otros títulos de la propia colección, ¿no? ¿Cómo deciros? Este libro no es ley. Pero como mínimo que de vez en cuando, si queréis hacer una película o queréis dedicaros al tema narrativos, busquéis un libro de teoría. Está este de Sidney Lumet, que también mola mucho, ¿no? El análisis, ¿no? ¿Cómo era? Las principales, no me acuerdo, este de Sidney Lumet, que es un clásico. Como mínimo hay que leerse esos libros, ¿no? Y luego meterse en el barro con libros de teoría como esto, porque si no... O yo qué sé. Aquí, este de... Este de Francesco Cassetti y Federico Di Cio. ¿Cómo analizar un feed? ¿Vale? Este libro... Comprado en la mítica 8,5. ¿Vale? Este libro está editado por Pai2. Pai2. Y se publica por primera vez en 1990. Y en español en el 91. Es un libro italiano, lógicamente. Este libro es lo mismo. O sea, este libro enseña mucho a analizar una película. ¿Sabéis? Yo tengo ahí una guerra. ¿Sabéis que yo siempre os digo? Que hay canales que funcionan muy bien. Porque dicen... Crítica de una película. ¿No? Y te dicen... Voy a analizar Flash. De DC. Esta de Flash, ¿no? Y tú te encuentras un enorme vídeo. A veces más corto, a veces más largo. Con un montón de visitas. Un montón de likes. Un montón de comentarios, ¿no? Y el vídeo se llama... El análisis o la review o la crítica de la película, ¿no? Y tú ves el vídeo... Y lo que ves es... Un fan comentando lo que le ha gustado. Lo que ha visto en la película y lo que no. Pero desde el punto de vista de fan. No es que hoy en el cómic que leí pasaba esto. Y en la película pasa tal. Porque el superhéroe no sé qué... O sea, te hace un análisis desde un fan. De lo que le hubiera gustado ver en la película. A lo que sale en la película. A lo que él esperaba ver en la película, ¿no? Pero ahí no hay un análisis. Cinematográfico. Como vosotros sabéis que siempre os digo que Fan Go Fan es un canal que va de cine. Entonces, aquí... Lo que nosotros queríamos ver en una película. Lo que esperábamos ver en una película. O lo que hubiéramos querido ver en una película. Queda aparte. O sea, a veces me sale... Quiero decir... Yo como fan, ¿qué puedo ser, por ejemplo? De Pesadilla en el Mestrid. Si mañana hacen una película nueva de Pesadilla en el Mestrid. Es probable que os cuente... Si la película no me gusta, qué esperaba ver y qué esperaba no ver. Como es normal. Pero si hago un vídeo de... Si sale mañana una nueva película de Pesadilla en el Mestrid. Y os digo que esta es la crítica o la review de la película. Lo que voy a hacer es intentar analizaros un poco la película, ¿no? Desde los puntos de vista de cómo se debe... Lo que hago, o sea... En este vídeo hay un montón de... De críticas de películas, ¿no? O sea... Y generalmente intento que sea eso. Que sea... Intento que sea un poco hablar de la película en sí, ¿no? De cómo está hecha. De cuál es el punto de vista. De cómo funciona a nivel narrativo. De cómo funciona el guión. Cómo está estructurado. Para eso... No lo aprendes por ciencia infusa. Tienes que leer un poquito. Cómo analizar una película. Y luego... De nuevo volviendo a Bayona, ¿no? Que... Es como que ese comentario ha podido sentar... O de hecho ha sentado muy mal, ¿no? A gente más joven, ¿no? Como que los ha llamado idiotas. Porque no... Por no conocer a ciertos cineastas. Lógicamente yo cuando llegué con 19 años en 1996 a la escuela de cine en la que yo estudié. Había muchas cosas que no sabía. Pero yo llegué allí. Que a mí cuando... Me nombraban a cineastas, yo que sé. A Hisco. A Orson Welles. A Chaplin. A Buster Keaton. A Harold Lloyd. A un montón de... A un montón de... ¿No? Cuando me decían las películas de Michael Curtin. De Raúl Walls. El Wester de los 40. El Wester de los 50. El Italo Wester de los años 60 y 70. Cuando me nombraban esas cosas. Sergio Leone. Cuando me nombraban a estos directores españoles. O sea. Yo llegué a una escuela de cine en la que a mí me encantaba el cine español de los años 60, 70 y 80. Además me gustaba mucho el cine más de destapo y más casposo. Además en el 96 entendía que eso era súper casposo. Pero yo ya conocía a quien era Bardem. Yo ya conocía a quien era Berlanga. O sea. Quiero decir. Yo llegué con 19 años habiendo visto cosas. Y encima me abrí a ver muchas más. Yo siempre digo que ahora hay muchos directores. Mucho cine de autor que no veo. Porque yo ya tuve en mi época con 20 y poquitos años. Con 19, 20, 21, 22. 23 de tragarme todo aquello. Porque me picaba la curiosidad. Si te gusta el cine. No puede ser que quieras hacer cine. Y la película más antigua que has visto es una película de 2008. Y que sea Iron Man de John Fabre. De la primera del MCU. Que es una película como cine de superhéroes. Como película de estudio. Como película comercial. Como película de acción y aventuras. Y de ciencia ficción. Y a todos esos niveles. Y no son pocos. Es una película casi perfecta. Iron Man de John Fabre. Ojo. Y ese mismo año en 2008 además sale. El caballero oscuro de Christopher Nolan. Que le ocurre lo mismo. Como película policial. Como película de superhéroes. Como película de aventuras. Como película de acción. O sea. Funciona perfecto. Funciona como un reloj. Encima con repartos. Las dos películas. En 2008. Pero no puede ser que eso sea la película más antigua que hayas visto. Y que te estés en 2024. 16 años después. Queriendo hacer cine. Siendo tu película. Es como si yo en el 96. La película más antigua que hubiera visto. En mi vida. Es el Imperio Contraataca de 1980. Y dijera. No, yo no tengo que saber nada más de antes. Es que a mí me da igual lo que hayan hecho. Yo que sé. De Palma y compañía. Y Scorsese. Y Spielberg y Lucas y compañía. En el Hollywood de los años. O William Friedkin. O Frankenheimer. En el Hollywood de los años 70. Para saber en qué punto estábamos en el 96. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si no somos capaces de irnos hacia atrás. No vamos a entender por qué el cine está como está. O se hace lo que se hace hoy en día. O sea. Si nosotros ahora vemos una película de James Gunn. Que es ahora el director de estudio. Y de Hollywood más. Ahora mismo James Gunn es el director de moda. De lo que es un director de cine de estudio. De una gran mayor. De una gran. Además a cargo de una enorme franquicia. Que van a ser una decena. Una docena. Dos docenas de películas. No sé. Los próximos 15 años. Van a ser películas. Todas dirigidas. Producidas o supervisadas. Bajo este señor. Que va a pasar a ser el próximo Steven Spielberg. O sea. Casi va a tener un sello. Y encima. No va a ser una película de su padre y de su madre. Todas concentradas en un mismo. Universo. Bueno pues. Si no sabemos de dónde viene James Gunn. Y. Quiénes son sus referentes. Y por qué hace lo que hace. Cómo lo hace. Dónde lo hace. O sea. No vale con sentarse a ver. Guardienes de la galaxia volumen 3. Que es. Probablemente en 2023. Como película. Comercial. Fue la mejor película. Sin duda. Que se hizo. ¿No? No vale sentarse a verla. O en 2021. Cuando vimos. ¿Fue en 2021 o en 2022. El escuadrón suicida. No me acuerdo. No vale. Sentarse a ver esas dos películas. Y no saber de dónde viene. Dónde viene James Gunn. Y por qué. Su escuadrón suicida. Pasan muchas cosas. De las que pasa. Y sentarnos a verlas como un mono. ¿No? Y además es algo que no se. Que no se aprende por ciencia infusa. O sea. Alguien quiere hacer cine. Y tiene que saber. Para qué sirve un primer plano. Para qué sirve un plano general. ¿Qué significa narrativamente una panorámica? ¿Qué significa narrativamente un encadenado de dos planos? Una luz general. Una luz puntual. Una luz cenital. Un plano picado. Contrapicado. No lo sé. Todo eso. Yo uno de los primeros. Nada más entré en la escuela de cine. Uno de los primeros libros que yo me compré fue este. Gramática del lenguaje audiovisual. Escrito por este caballero. Daniel Arillón. Este es un libro que me costó en 1996 5.000 pelas. O sea. Una pastaza gansa. Este es un libro escrito en 1976. Publicado por la editorial Butterworth Hedman. Está traducido. Esta es una traducción de un tal Iñaki Aispuro. Yo hoy en día no sé este hombre. Si vive, si no. Si era un traductor. No sé. La verdad. Está publicado. Por la escuela de cine de Bilbao. Cineeta, video, escola. Perdón. Por la escuela de cine y video. De hecho, la editorial está en Guipuzcoa. En Andoain. Yo este libro no sé si hoy en día es fácil o difícil de encontrar esta gramática del lenguaje audiovisual. Pero este libro es alucinante. Porque cada caso de una secuencia que podéis imaginaros. No, yo es que tengo una secuencia que seguro que es imposible. ¿Cómo me la vais a plantear? Bueno, pues todo tipo de secuencias te las tiene planteadas este hombre. Te explica para qué, para qué no. De cómo hacerlas, cómo no, para qué sirven. Yo qué sé. Es que buscas al azar. Cómo resolver delicados problemas de montaje. Movimiento entre la cámara y un sujeto inmóvil. Caso 1. Plano 1. Plano 2. ¿Cuál es la importancia de un paso ágil de un plano a otro? El movimiento de principio del segundo plano. Todo. No lo sé. Es que es alucinante a dónde llega este. Con un montón de figuras. O sea, yo cada vez que he tenido que grabar algo, sobre todo cuando era estudiante y tenía que preparar algún cortometraje o cuando he tenido que hacer algún vídeo, alguna cosa, ¿no? Estos no, porque esto es encender una webcam, buscar un encuadre más o menos decente y tiramillas, ¿no? Pero cuando he tenido que grabar un vídeo con cierta planificación, yo, 28 años después que hace que compre este libro, sigo recurriendo a este manual. O sea, sigo recurriendo a este manual para buscar a ver la secuencia que necesito. O sea, el cómo la voy a rodar, el cómo la voy a necesitar para montar, todo eso viene perfectamente explicado. No se aprende por ciencia infusa. Yo puedo tener una idea alucinante. Hay un libro. Dejadme que os lo busquen. Este libro. Perdonadme. ¿Cómo convertir un buen guión en un guión excelente? Este libro ha sido durante años. Yo al principio también, antes que director de cine, yo quería ser guionista. Entonces leí muchos manuales. Y este es el libro que a mí más me ha, que más me ha servido para aprender cómo funciona un guión, ¿no? Cómo convertir un buen guión en un guión excelente de Linda Seger, que ya ha fallecido esta mujer. En este libro parte de una idea bastante chula esta mujer. Todo el mundo en su cabeza tiene la mejor idea de la mejor película del mundo. Tú, yo, cualquiera. Un tío por la calle. Yo tengo la mejor idea de la mejor película del mundo. Eso es una verdad. Lo tiene todo el mundo. Pero como no sepas cómo hacerlo, no sepas cómo estructurarla, cómo ponerla sobre el papel para que se entienda, cómo lograr que tenga una mínima coherencia la historia. O sea, además tampoco, porque tú podrás decir, no, no, yo lo voy a hacer como a mí me dé la gana. A mí no me tiene que decir nadie cómo estructurar una película, ¿no? O sea, uno podría pensar así, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo tengo yo que estructurar una película, ¿no? Si yo quiero que esto pase aquí y no aquí. Olvídate. Eso solo hay dos maneras de aprenderlo. O leyendo. Bueno, solo hay dos maneras. Y es la misma, en realidad, perdón. Viendo cine y leyendo sobre cómo hacer cine. De ahí que, como siempre os digo, y vuelvo al principio del libro, o sea, al principio del vídeo, volvemos al sorteo. Os acabo de decir. Voy a sortear el libro Los últimos días del terror de videoclub de Alberto Pelaez e Ignacio Elevacas. Porque esto es un canal de cine. Entonces, lo mínimo es un libro o algo que sirva para que sepamos un poco más de cine. La época del videoclub, que no fue tan larga. O sea, los videoclubs... Yo casi diría que ahora ya llevamos más tiempo sin videoclubs a gran nivel que de lo que existía. O sea, los videoclubs, su gran momento es de 1982, 3, a 2001, 2. 82, o sea, 82, 92, esos 20 años fue. Luego siguieron existiendo. Pero yo, por ejemplo, cuando en 2008 me vengo a vivir a la casa donde vivo ahora, en la ciudad en la que vivo ahora, ya no había videoclubs. En ningún sitio, es una ciudad... O sea, la ciudad en la que vivo tiene casi 90.000, o pasa de los 90.000 habitantes. O sea, no es un pueblito pequeño. Y está pegado a Madrid, o sea, quiero decir, yo tardo un cuarto de hora en plantarme en Madrid, en autobús, en bastante céntrico. O sea, a una parada, quiero decir, en 5 minutos estoy ya en Madrid, en autobús y en coche. O sea, quiero decir, y ya no había videoclubs en 2008. Y estamos en 2024. Ya han pasado 16 años. Y ya no había videoclubs. Entonces, vosotros pensad, y encima con el streaming tal, se los cargo. Pero saber algo de los videoclubs es... Y de esa época, sobre todo siendo tan importante para un canal como este, ¿no? Donde la mayoría de lo que nos nutrimos es de lo que pasó en esa época de los videoclubs. Así que nada, incansables buscadores de placer. Ya lo sabéis, sorteo a partir de ahora en cada vídeo, comentario fijado para los que os queráis apuntar y participar. El sorteo del libro será en mayo. El sorteo especial de 400 suscriptores. Espero que esto sirva también para subir un poquito, ¿no? Y pues eso, simplemente es un agradecimiento a todos vosotros. Mientras tanto, vosotros seguidme en las redes sociales que siempre tengo. Sobre todo, ya sabéis que interactúo más en Twitter, en X, que en ningún otro sitio. Regaladme like, que sube nuestro ego, suscribíos, activad la campanita. Y nos vemos muy, muy, muy pronto. Disfrutad del día. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.